Bien amigos, buenas tardes ya nuevamente en vivo afuera de la escuela Ignacio Agudiño, donde en este momento pues ya no hay cola. Esta parte que te venía informando, que ya conforme vas llegando, te van atendiendo y vas pasando al interior. Recuerda que no hay un punto de vacunación para un personal específico. Es decir, tú puedes venir siendo de la localidad de Jiquilpan a cualquiera de los dos puntos, y serás atendido, serás atendido. Así que, pues bueno, invitar a todos nuestros amigos de Jiquilpan, de las comunidades, de todos lados, a venir aquí a la escuela Ignacio Agudiño, porque bueno, aún quedan vacunas. Médico, ¿cuántas vacunas quedarán? Sí, todavía no quedan suficientes, yo creo que unas 700 por ahí. Todavía falta, entonces pues hay que echarle más ganas, y sobre todo que no importa de qué sección y qué dónde. Sí, sí, no. Jiquilpan nada más. El municipio de Jiquilpan, los remedios, los planos. Todas las comunidades. Y bueno, sin fila, mira, va llegando, y ahí está, obviamente el proceso de recepción, el filtro que pasan para los datos, para el registro, y bueno, todavía hay espacio, todavía hay lugar, todavía se está llevando a cabo en estas mesas el registro, y en cuanto vas llegando, pues ya, mira la fila que hay, cinco personas nada más. No, no tiene, sí tiene que estar registrada la gente, pero no tiene que estar en ningún, propiamente en ninguna sección. Si tú puedes venir a este lugar, siendo de Jiquilpan, siendo de Jiquilpan, tú vas a ser atendida. Así que, por personal de los servidores de la nación, gobierno municipal, gobierno federal, gobierno del estado, y ahí está, mira. Así que, si no te has registrado, aquí te registran. Así que, lo importante es, atención amigos de las comunidades, de Totolá, los remedios, Sarabia, La Lagunita, Paredones, hay que venir, hay que venir, ayúdame a compartir, ayúdame a difundir este, este video, ayúdame a realizar esta, esta labor, esta noble causa hoy, ayúdame a decirles, hey, jefa, hey, abuelita, vente, son en este momento 15 a las 12 del mediodía, tiempo del centro de México, y ya no hay fila, así que, pues hay que venir, hay que traer a nuestros adultos mayores, hay que traer a todo mundo para, para que se puedan poner la vacuna. Mira, la señora iba llegando, y ya está lista para la vacuna, así de rápido. Ahorita le van a tomar su presión, sus signos vitales, los doctores, y ya, se acabó. Te comentaba que alrededor de las 2 se acabaría la fila, se acabó antes, y hoy ya están listos, mira, ya esperando su vacuna, todavía hay espacio, ya en este momento, antes de que termine el video, seguramente ya se habrá terminado la fila. Así que, invitar a todos nuestros amigos a que vengan, invitar a todos nuestros amigos que vengan, adelante. Así que, pues ya cualquier novedad, cualquier duda que tengas, pues hay que venir, hay que ayudarme a compartir el video y decirles a todos nuestros adultos mayores de nuestras comunidades, que vengan, que vengan, que vengan, hay que adoptarlos, hay que traerlos, hay que ir por ellos si es necesario. Y atención, gobierno de Jiquilpan, hay que hacer esa coordinación para que vengan, para que vengan y se estén atendiendo. Bueno, vemos al amigo Jaime también, ya listo, eso. Así que, pues a todos, a todos, a todos, a todos, hay que informarles, hay que decirles, y como lo ves, mira, sin filas ya, sin filas. Si tú no querías traer a tu adulto mayor por la aglomeración, ya en este momento no hay filas, hay que traerlos, hay que ayudarnos a esta parte de difusión, y que puedan venir. Vamos a terminar este video aquí, invitando, invitando a todos, a todas, a todas las comunidades, que todavía hay espacio, que todavía falta la mitad de las vacunas por ser, por ser aplicadas, así que hay que venir. La Ignacio Gudiño, no hay filas, no hay ni una sola fila, así que, pues vamos a, a seguirte invitando, a seguirte pidiendo que, este, puede estar. Así que, ayúdanos a compartir, hoy desde la escuela Ignacio Gudiño. Regresamos, regresamos, con más información. Comparte, 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 Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán. Y recuerda que va a haber un evento el próximo, en próximas fechas, en próximos días, que estará realizándose este evento, aquí en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Se llama, evento artesanal, del 3 al 18 de abril. Boletos, en la compra de un producto, va a haber un boleto gratis para una pantalla, y va a estar, enfrente de la explanada del mercado, del mercado municipal. Así que, pues hay que venir, hay que avisarles a nuestros adultos mayores, hay que traerlos. Ayúdame a compartir, por favor, de que hoy en la escuela, Ignacio Gudiño, no hay ya fila, no hay ya gente esperando, así que, pues hay que, hay que venir por esas 750 vacunas, que ya están aquí, y que hay que estar siendo atendidas. Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, transmitiendo en vivo. Gracias.